Presidente, muchas gracias, no nos podemos ir sin denunciar que desde el 1 de agosto del 2017 y en el marco de un operativo de una de las fuerzas represivas argentinas, y digo represivas porque a eso se dedica la gendarmería en esta etapa del gobierno de Macri, se encuentra desaparecido un ciudadano argentino, Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en el marco de un operativo que fue llevado a cabo por centenares de efectivos de esa fuerza en respuesta, Presidente, a los reclamos territoriales de una comunidad mapuche en una provincia del sur de la Argentina, en Chubut. La desaparición de un ciudadano en el contexto del uso de la fuerza contra la protesta social es materia de especial preocupación por parte de este Parlamento, debe ser materia de especial preocupación por parte de este Parlamento. Hemos presentado hoy un proyecto de declaración del parlamentario Tayana donde pedimos que se solidaricen con esta situación y denunciamos públicamente. Y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias.